Te quiero Te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Como que pierdo Una estrella Que se levanta Y se levanta Y se levanta Quiero crecer hoy en el llanto, como me dio perderte, después de quererte tanto Ay, me importa que no me tanto, yo si todo me consuelo, para sacarme de adentro Esto que me está matando de allá Oh, 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 oh Quiero crecer hoy en el llanto, como me dio perderte, después de quererte, después de quererte, después de quererte, después de quererte. Quiero crecer hoy en el llanto, como me dio perderte, después de quererte, después de quererte, después de quererte. Quiero crecer hoy en el llanto, yo si todo me consuelo, para sacarme de adentro Esto que me está matando de allá Quiero crecer hoy en el llanto, como me dio perderte, después de quererte, 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 después de quererte. ¡Gracias! 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 Os agradezco de verdad en nombre propio y en el de todos los miembros de la Asociación Popular, contareis a vuestra presencia aquí, vuestro apoyo, vuestros aplausos y esperamos vernos en otra ocasión. Gracias.